Ese lío está casado, hoy dejamos pa'l tirao Están soltando sin mirar pa' atrás esos que te han cagao Un contato que me tiene a todos los muchachos armado Gracias a Dios que me salvaste de ese peine Mickey Mouse La Pempa demostró que la vida es un juego Escuchando los cuentos, Chucky Roby los rejuegos Traiciono a un pana por un metal, hermanito Yo no puedo, un millón vale mi leal tapo Pobre yo me quedo